Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Un abrazo de Robert Vais, su canal favorito de bicicletas Un saludo para todos mis seguidores, amigos El viernes me voy a sentar porque tengo un problemita por ahí familiar Entonces después voy a ver que contenido les dejo grabado para irse subiendo ¿Listo amigos? Bien amigos, el día de hoy quiero mostrarles esta bici, miren Esta es una GWK2 en aluminio Viene con el grupo Zora completo, si? Sistema Hoyutech, si? Viene muy bonito, viene con la pacha 1132 amigos 1132, viene bastante bien relacionada Es una bicicleta muy liviana, muy buena Y pues es de un presupuesto aproximado más o menos de unos 2.300 a unos 2.600.000 Es el presupuesto más o menos de esta bicicleta según donde la compren Es una bicicleta muy buena, muy bonita Si? Es una excelente opción para el que esté buscando empezar en el mundo del ciclismo de ruta Y no quiera gastar tanto dinero en una bicicleta de 8 o 10 millones de pesos Por supuesto, la pueden conseguir más económica con el grupo Clarice Pero ya Clarice viene de 8 velocidades Es la única diferencia, el resto me parece que el Clarice es también un excelente grupo Ahora, esta Zora, este viene de 9 por 2 Recordemos que ya hay Zora de 2 por 10 Esta desafortunadamente no viene así Pero pues me parece que es una muy buena relación Y una muy buena bicicleta a un costo bajo Entonces, para los interesados que puedan gustarle una cicla de este tipo Esta puede ser una opción buena, bonita y económica para iniciar en el mundo de la ruta Si? Es muy bonita Las fundas vienen internas Si? Bien diseñados Salen acá abajo ¿Saben qué me gusta de esto? Amigos, miren Las fundas vienen de lado a lado Si? Entran por acá Y salen por acá Este sistema lo usan mucho las bicicletas Specialist, amigos Este sistema me parece genial Porque la guaya está mucho más protegida de la humedad Ya que no tiene cortes intermedios Donde la guaya pueda recibir más agua o humedad Entonces, el sistema y los cambios funcionan precisos Entonces, me parece muy chévere el sistema Muy buena bicicleta, amigos Yo creo que puede ser una excelente opción para el que esté buscando una cicla de este tipo Si? Una cicla de ruta Ya pues tienen que entrar a medir sus tallas Amigos, tengan mucho cuidado como nos asesoran He visto muchos casos de clientes que la bicicleta le dan la talla que no es Y el cliente sufre por ese tema Y pues después viene el problema de cambiar la bicicleta y eso Entonces, asegúrense de comprar una bicicleta adecuada para su talla, amigos Si? Ya saben, amigos, que cualquier asesoría, cualquier cosita Pues por acá por el canal les estaré colaborando Lo que necesiten Si? Y bueno, esta es una muy buena opción No es tan pesada Lástima que no tengo la gramera, amigos Para tomarle el peso y decirles cuánto pesa esta K2 exactamente Pero me parece que es una cicla muy liviana Para un precio bajo Porque es que bajarle peso a una bicicleta, amigos Es un montón de dinero increíble Los que tienen cicla fina lo saben Sin bajarle gramos a una bicicleta Es bastante dinero Entonces, amigos, bueno Eso es todo por el día de hoy Quería dejar hacerles este videíto sobre esta bicicleta Un abrazo de Robert Weiss, amigos Mis mejores energías Y bueno, aquí estamos para servirles, amigos Gracias a todos por el apoyo, ok? Un abrazo de Robert Weiss, amigos Ya saben, suscríbanse al canal Chau, chau